Amigos, en esta ocasión les voy a compartir un video sobre esta motocicleta. Esta motocicleta es mía, es una Honda XR125L modelo 2014. Por aquí donde yo vivo se me ha hecho un poco complicado conseguirle sus refacciones, pero he visto que algunas piezas de la Honda XR150 son compatibles con esta máquina. ¿Como cuáles? Bueno, ahorita les voy a comentar. Ahora, comenzamos primero con lo que es el manifold o pipeta del carburador. Esta que trae puesta ahorita es de una Honda XR150. La otra que he visto que le queda también, que ya lo he comprobado, son las guías de la cadena de tiempo, que es esta y la otra que trae del otro lado. Las que trae ahorita son de una Honda XR150 y le queda bien también. Algo más que he comprobado también son las guías de las válvulas, que también le quedan. Y de hecho, ahorita la voy a desarmar y vamos a ver si se las podemos cambiar. De hecho, si es que las necesita. Si no, pues no. Estas son, ahí como pueden ver ustedes, ahí dice Honda GL150. Estas válvulas yo se las he puesto y sí le quedan bien. Entonces, pues ahí está el dato. Por si ustedes tienen una de estas máquinas y también se les hace difícil conseguir sus piezas, pues estas piezas, estas tres piezas que ya les mencioné, ya lo he comprobado que le quedan. Entonces, si ustedes no las logran conseguir, pues pueden meterle las de la 150. Entonces, pues acá vamos a poner los pies de la 150. Así que ahora podemos hacer una de sus picos. Ya las quiero, chicos. Adiós. Ya las quiero, pues para los meat y las pancakes, pues vamos a pedir las chicas.